Música 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 ¡Suscríbete al canal! C-90, C-90, llegando el party en la C-90 C-90, C-90, llegando el party en la C-90 C-90, C-90, llegando el party en la C-90 C-90, C-90 Cuando arranco el maquinón, nena, pierdes el control El control Ella le dice mi amor, yo le canto mi canción Mi canción Cuando arranco el maquinón, nena, pierdes el control El control Ella le dice mi amor, yo le canto mi canción Mi canción C-90, C-90, C-90 C-90, C-90, llegando el party en la 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 C-90 Ya voy de por la dama, mi ponte buena Tengo parte de Philly pa' quemar con ella Ya mueveme ese party, como sabe nena, tú prendiendo el suelo Ando sin un peso, lo que tengo es sexo Pa' darle candela, si quiere la me quedo tranquilo Negro lo asimilo Como quiero, siempre fue mi estilo No importa si falta, si debo, no tengo, me fijo Mañana como es que lo arreglo Trabajo de día, de noche, labrego Igual tiene un tema, incapaz que me entendemos La botana acá, no me importa nada Dice que quiere matarme, yo le digo amor y paz No somos iguales, no puede ni comparar Lo que estamos ya sonando y lo que quieren figurar Ando sin papel, equipando a los zorros Los guachos del barrio me hacen el coro No pueden bajarme, manito no lloro No pueden llegarme si estoy en el... C-90, C-90, llegando el party C-90, C-90, llegando el... C-90, C-90, llegando el... C-90, C-90, llegando el... C-90, C-90, llegando el party en la C-90 C-90, C-90, llegando el party en la C-90 Ya voy de bola, dama mi ponte buena Tengo un par de Philly pa' quemar con ella Mueve meses, booty como esa venena Estoy prendiendo el suelo Tengo la botana acá, no me importa nada Dice que quiere matarme, yo le digo amor y paz No somos iguales, no puede ni comparar Lo que estamos ya sonando y lo que quieren figurar Ando sin papel, equipando a los zorros Los guachos del barrio me hacen el coro No pueden bajarme, manito, no lloro No pueden llegarme si estoy en el podio C-90, C-90, llegando el party en la C-90 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 Cuando arranco el maquinón El control, da C-90, llegando el party en la C-90 Ella ya dice mi amor Mi amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!